23 años de hacer historia en Caborca Es una satisfacción muy grande porque para mí ha sido una escuela el aprender todo lo que he aprendido aquí gracias a Minera Pesmo. Inicialmente el proyecto estaba para 10 años empezó en 97, era para 2006 y en su momento pensamos que se iba a terminar pero realmente hubo mucha gente, muchos ingenieros que ya no están aquí con nosotros pero que fueron los que sembraron aquí la semilla de decir debe de haber más yacimiento, más potencial y se empezó a trabajar sobre eso y la visión de la empresa pues realmente cambió. Pues ahorita tenemos 23 años y ahorita prácticamente nos quedan 15, 16 años más de vida entonces yo creo que es muy importante tener esa visión, de hecho hay muchos compañeros de mina, de planta, de diferentes departamentos que tenemos prácticamente lo que lleva aquí la vida de la mina e incluso hay hijos de trabajadores que ya están aquí con nosotros y por qué no esperamos a los nietos en los años que vienen también, muy seguro. En 1998 fue la primera unidad minera en México que contrató mujeres y en 1999 250 personas iniciaron este proyecto. Ahora, en el 2020 hay más de 4 mil personas trabajando en Minera Pesmo. 23 años gracias a ti. Desde hace más de dos décadas, juntos comenzamos operaciones en este complejo minero, todos con la misma idea, crear empleos, dar sustento a nuestras familias, proponer iniciativas con las comunidades cercanas y generar valor en nuestra región. Minera Pesmo para mí, pues es una empresa que te da la oportunidad de tener un trabajo estable, poder vivir bien, sacar adelante a mi familia, a mis hijos y tener un sueldo seguro. Sí, muy contento, le doy gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de entrar y estoy bien contento de estar aquí. Minera Pesmo definitivamente que año tras año, vaya que ya llevamos 23 años, pero siempre está en constante actualización de metodologías con técnicas vanguardistas, con tecnologías de punta. Eso para todos los que trabajamos aquí es de una cantidad invaluable. ¿Por qué? Porque es una escuela que nunca termina de aprenderlo aquí, definitivamente. Una escuela constante y que falta nomás con que levantemos nosotros la voz y decir, ¿se me podría permitir atender a este curso, a este diplomado, a esto con miras a tener uno mayor excelencia profesional y perfeccionismo en su trabajo? Y palabra que, sin objeción, nos da la oportunidad. Pusimos toda nuestra ilusión al servicio de este gran proyecto. Y hoy, no solo podemos decir que nuestro sueño se ha cumplido, sino que lo seguimos construyendo. Para mí significa una gran empresa con grandes oportunidades para su gente, para sus trabajadores. Ha impactado en la forma de aprender nuevas técnicas de trabajo, la estabilidad económica, la estabilidad familiar. Y por supuesto, pues la estadía aquí ha sido buena hasta ahorita, son 23 años en la misma empresa. Soy ingeniero minero y pues me apasiona estarme realizando en lo que realmente es mi profesión. Es la primer mina que involucra a la mujer en tajos dentro de lo que es México. No es la primer mina, es pionera en eso. Y la verdad, nos ha dado muchas oportunidades. Aquí yo estoy en el área y estoy como líder del área de ingeniería y planeación. Soy superintendente. Y pues la empresa cree en las mujeres por realizar un trabajo y por tener un compromiso muy bueno. Y pues echarle muchas ganas. Muchas personas que han estado aquí desde el inicio, que han tenido que manejar como primer vehículo los camiones. Pues eso para mí es parte de todo el crecimiento que ha tenido Minera Penmon, aparte del potencial que tiene nuestro trabajo. Mineros profesionales, leales y comprometidos. Hombres y mujeres, con experiencia y con ganas de aprender. Talentosos, con amor a la tierra, con logros individuales que al final son colectivos. Todos juntos hoy, celebrando la excelencia, las oportunidades, la armonía laboral, el compromiso y la innovación por la minería. Porque somos una familia. La familia Fresnillo PLC.